Al menos 30 mil refugiados espera atender la Agencia de Gestión de Emergencias en Houston, Texas, por las inundaciones ocasionadas por la tormenta Harvey, que ha dejado 3 muertos y más de 15 heridos. Además, se mantiene activa una operación de búsqueda y rescate en 30 o 50 condados impactados en Texas por Harvey. Los principales aeropuertos de la ciudad suspendieron sus vuelos y dos hospitales tuvieron que evacuar a sus pacientes. Al respecto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró estado de emergencia inlouisiana, ha afectado al igual que Texas por graves inundaciones, para coordinar esfuerzos de socorro en casos de desastre y liberar fondos federales para afrontar la tragedia. 12 personas muertas y 28 heridas es el saldo de la explosión de un carro bomba en un concurrido mercado de Bagdad. Atentado del que asumió la responsabilidad, el grupo terrorista de Estado Islámico, informaron las autoridades. Además, varios heridos se encuentran en estado grave, por lo que se teme que la cifra de víctimas mortales se eleve. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Elsie Rodríguez, lamentó este domingo que su país no tenga forma de pagar los alimentos y medicamentos que se encuentran en embarcaciones en sus costas, tras el decreto que firmó el viernes pasado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que prohíbe las negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por Venezuela y su compañía petrolera estatal, así como pagar dividendos al gobierno venezolano, como parte de las sanciones del sistema financiero. Acciones que, de acuerdo con Delcy Rodríguez, no afectan al gobierno sino al pueblo.